El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, descalificó el informe que el secretario general del organismo, Luis Almagro, presentará la próxima semana sobre la situación en Venezuela y la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana. Este es un reporte que no se le ha pedido. Los informes de la OEA, de acuerdo con la carta, son el resultado de la instrucción del Consejo Permanente, así que estas son sus propias ideas. Este no es un informe oficial. Según Almagro, el reporte responde a los pedidos de la Asamblea Nacional Venezolana para intervenir urgentemente en la situación del país. Pero Álvarez, quien hizo una aparición poco común en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington, indicó que con su carta al presidente Nicolás Maduro, Almagro cerró las puertas al diálogo. Si lo que quiere es promover el diálogo, si ese es el objetivo del señor Almagro, perdió la oportunidad, porque él tenía un papel como diplomático y tomó el caso de Venezuela como un caso personal. Y el clímax de eso fue lo que le dijo al presidente Maduro, pase lo que pase, un jefe de Estado es un jefe de Estado. Aunque el funcionario reconoció que la situación en su país es compleja, insistió en que no hay motivo para decretar una crisis humanitaria. Reconocemos que hay sufrimiento, hay problemas y estamos haciendo lo que podemos, pero no pensamos que la manera de hacer frente a ello es a través del concepto de crisis humanitaria, porque creemos que está vinculado a una campaña que busca la intervención política en Venezuela. A principios de este año, el Parlamento venezolano declaró una crisis humanitaria ante la escasez de medicamentos y alimentos, exhortando acciones concretas por parte del gobierno de Maduro. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.